Esta chica que buscó por acá ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está tocando? ¡Es que**o! ¿Me dices as**o y la que andas rebuscando la basura eres tú, eh? Pero tú me tocas, ¿por qué me está tocando? ¿Pero sabes qué? No me importa, serás mía ¡No, llene! Amor, creo que ese chico se está como aprovechando a esa chica ¡Ey! ¿A dónde vas? Eso no es problema de nosotros Además, tú sabes cómo son los pobres que no tienen clase De seguro se están aprovechando Amor, pero tú escuchas lo que estás diciendo Escúchame bien, escúchame Mejor cede, para que no te pase nada ¿Sí? Pero mírala, incluso se ve que lo está disfrutando Mejor vámonos ¡Oye, te hablé! ¡Vámonos! ¡Maldita basurera! ¡Suéltame! ¡Ayuda, por favor! ¡Eres un cochino! ¿Y a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Mira cómo te apachas de ella ¿Sabes qué? ¡Ey! ¡Deja a mi esposo! ¿Aló, policía? Sí, es que hay un delincuente que se quiere aprovechar de mi esposo Mejor no te metes en esto Ella es mi mujer, anda, ven, ven para acá ¿Eso es cierto? No, yo no ni siquiera conozco a ese hombre Déjala en paz Ella es mi mujer y te acabo de decir Y ella hace lo que yo diga Pues así, por favor, no me dejes sola con ella Yo no lo conozco y me puede hacer daño Mira, aléjate, si no quieres llame a la policía Ah, llamarás a la policía Escúchame a bien, riquillo de mierda Ya he ido a la cárcel Una, dos y más veces Así que no me importa A mí tampoco No tengo miedo ¡Véjame a la policía! Pero tú te estás volviendo loca Exponiendo tu vida por esta basurera ¿Te encuentras bien? Sí, muchas gracias No sé, no deberías estar en la calle trabajando así Te propongo algo ¿Pero qué te pasa? ¿No ves que apesta? Aléjate de ella Mira, te propongo algo ¿Quieres ir a trabajar a mi casa? ¿Qué? Tú no vas a meterla en mi casa No la vas a meter a esta mugrienta ¿Cómo te atreves? Yo soy tu esposa, no ella Mira, te propongo Salir de las calles Darte una nueva vida Y trabajar en mi casa ¿Qué dices? Me encantaría Pero no quiero ocasionar problemas, señor La verdad Claro que no La vas a meter en mi casa, te dije ¿Es ella o yo? Mira, tranquila Vamos Vamos, tranquila Vamos ¿Y la vas a subir en el vehículo? Si ella sube, no voy a subir Bueno Está un poco cerca Si quiere, ves caminando Te espero allá Vamos ¿Pero cómo me vas a hacer eso? ¡Pero ven acá que te estoy hablando! ¡Maldita sea! Camino, tranquila Ay, señor Gustavo ¿Cómo está? Buenos días, señora López Mira, ella es Karen Desde hoy Va a trabajar con nosotros en la casa Gracias, señor Gustavo Pero ¿Qué pasa? Quisiera saber si de verdad No va a haber problemas con su esposa No quiero tener problemas acá con nadie Mira, tranquila Yo hablo con ella Me encargo de eso Así que tranquila Vas a trabajar Eh, muéstrale la casa, por favor Ok, no hay problema Sí Vamos ¡Gustavo! Y tú, muriendo ¿Tú crees que vas a entrar a mi casa? Tranquila, señora López Encárguese de ella Muéstrale lo que tiene que hacer Y de paso Que se cambie Y se ponga un vestido de ella Que hay en el curso ¿Qué? ¿Tú te estás durmita loca? ¿Tú crees que esta tío José Se va a poner mi ropa? Vamos ¡Sácala! Venga, por aquí Tú eres que es lo peor ¿Cómo me puedes hacer esto? ¿Te acuerdas de algo? Que todo Que hay en esta casa Todo Me pertenece Sí, pero Tú no tienes que tratarme así tampoco Además, yo solamente te estoy cuidando ¿Cómo sabes si ella es una ladrona? Una ladrona Es una mujer igual que tú Por si no te recuerdas ¿Cómo te encontré? ¿De dónde fue que te saqué? ¿No te acuerdas? ¡No, por favor! ¡Llena! ¡Llámalas! ¡No, no me toques! Tranquila, tranquila No te puedes hacer nada Tranquila, confía en mí Tranquila, solo quiero ayudarte Tranquila, tranquila Vamos Tranquila 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 Pero nunca pensé que me lo recordarías Ay, ¿sabes? Solo quiero hacer lo mismo que hacer contigo con ella Ayudarla Simplemente eso Y deberías de entender Ay, querías hacer tu esposa como hiciste conmigo, ¿verdad? Ay, amor Si supieras Si supieras Te quiero mucho Pero tu ego Tu vanidad Y tu falta de la humanidad Han hecho que el amor por ti Se destruya con el tiempo No, tú no puedes hacerme esto Ya está listo, señora Ya está listo, señora ¡Ya está listo, señora! ¡Ya está listo, morosa! ¡Muyéntala! Recuerda lo que te pasa Decid ahora mismo O es ella o soy yo Te recuerdo que tú y yo No estamos casados Si quieres irte La puerta está abierta Bien, pues me voy Voy a conseguir un hombre más rico que tú Y más Retírate, por favor Gracias De verdad no sé cómo agradecerte Que llegaras a mi vida Me abriste los ojos No sé qué hubiera pasado Si tú no llegaras Y me hiciera entender El tipo de mujer que tenía Que realmente no debía casarme con ella ¿Y por qué me está dando las gracias, señor? Es que llegaste en un momento de mi vida Que de verdad entiendo Que ella no era la indicada Y me enseñaste con su actitud Que no debía estar con ella Pero vamos a entrar, si quieres Y nos conocemos un poco más Y ya se conoce la casa más Está bien, gracias